Mediante una falsa entrega de un domicilio, desconocidos hostigaron la vivienda de la concejala de Valledupar, María Muddy. Al parecer, intentaron forzar la puerta, hecho que fue denunciado por la corporada. En hecho que era considerado por nosotros como aislados en la residencia donde vivíamos anteriormente, pudimos evidenciar que sucedía de manera muy repetitiva, hicimos la respectiva queja a la policía, pero al seguir sucediendo, de manera reiterativa tomamos la decisión de dudarnos de residencia hacia una nueva. Sin embargo, en la nueva residencia, el pasado 24 de marzo, intentaron entrar a la misma, dañando la puerta principal, sin embargo no lograron entrar a mi residencia, gracias a Dios. Pero me robaron algo muy preciado, que es mi tranquilidad, teniendo en cuenta que estos hechos vienen sucediendo de manera repetitiva y que me persiguen de una residencia a otra, no considerándolo ya como hechos aislados. Pusimos la denuncia ante la respectiva autoridad para que estén ellos quienes iban a investigar qué es lo que viene pasando y por qué estos hechos que me vienen persiguiendo de una residencia a otra vienen ocurriendo específicamente a mi persona.